Música Amigos que tal es un gusto para mi saludarlos esta mañana de viernes ya es fin de semana y estamos listos con el reporte meteorológico que les parece si iniciamos con la imagen de satélite les comento el sistema frontal número 12 localiza sobre el Golfo de México este sistema y su masa de aire frío que le da impulso estará provocando un refrescamiento sobre el litoral del Golfo de México y también sobre el centro del territorio nacional además estará provocando lluvias fuertes y nublados densos acompañados también las lluvias por actividad eléctrica y posibles granizados y en otra información les comento hay dos canales de baja presión el primero se localiza sobre el occidente del territorio nacional este sistema está interactuando con la entrada de humedad proveniente de ambos litorales provocando el desarrollo de nublados y chubascos fuertes y puntuales sobre el noroeste el occidente y algunas entidades también de la mesa central el segundo canal se localiza sobre el sur del territorio nacional y está interactuando con la onda tropical número 31 que se localiza sobre la península de Yucatán reforzando las lluvias acompañadas también por actividad eléctrica y vientos que están alcanzando hasta los 50 kilómetros por hora pasemos ahora a conocer las temperaturas en puntos importantes del país esta mañana Cancún registra 26 grados con una condición de cielo parcialmente despejado mientras tanto sobre el estado de México esta mañana nublada con 23 grados sobre Tuxtra Gutiérrez 20 en Guadalajara más fresca con 16 grados al igual que en Durango 15 grados en Monterrey nublado con 22 grados mientras tanto en Ciudad Juárez 19 en Hermosillo 26 con una condición de cielo mayormente soleado en La Paz 24 y en Tijuana 18 grados con una condición de cielo parcialmente despejado pasemos ahora a conocer las temperaturas sobre nuestro estado están variando desde los 23 grados sobre Guasave y Guamuchil hasta alcanzar 27 grados para Mazatlán se están presentando algunas precipitaciones para Culiacán es en este momento pasemos ahora a conocer las temperaturas para los próximos 5 días precipitaciones para el día viernes y temperaturas máximas que están alcanzando 32 grados mínimas que estarán descendiendo a los 23 grados y condiciones de cielo prevalecen parcialmente nublado para los próximos 5 días mientras tanto para Mazatlán las temperaturas máximas estarán registrando 36 grados y las mínimas descenderán a los 18 grados y sus condiciones de cielo prevalecen parcialmente nublado para los próximos 5 días mientras tanto sobre Guamuchil mismas condiciones de cielo prevalecen para los próximos 5 días y el martes se estarán presentando algunas precipitaciones temperaturas máximas alcanzarán 36 grados y sus mínimas estarán descendiendo a los 17 grados ya sobre Guasave las condiciones de cielo prevalecen parcialmente nubladas y las temperaturas máximas están registrando 37 grados y mínimas que estarán descendiendo a los 18 grados mientras tanto ya en los Mochis las temperaturas mínimas estarán descendiendo hasta los 20 grados y sus máximas están alcanzando registros de hasta 36 grados pasemos ahora a conocer nuestra fase lunar en este momento se encuentra en Cuarto Menguante su salida se registra a las 4.58 y la puesta de la luna a las 17.48 minutos la salida del sol a las 7.1 y la puesta del sol a las 18.59 minutos les recuerdo que ya pueden enviarnos alguna fotografía de algún acontecimiento climatológico no los hagan llegar al correo que aparece aquí en pantalla gracias por haberme acompañado mi nombre es Marilu Monzón que tengan un feliz fin de semana gracias